José Fructoso Vivas es un arquitecto venezolano nacido en Táchira y mejor conocido como Fructo Vivas. También es conocido por ser el arquitecto que diseñó la flor de Hanover o flor de Venezuela, que se encuentra en Barquisimeto, Estado Lara. Es un increíble monumento de 16 pétalos que se abren y cierran imitando el movimiento de las flores. Claramente, Fructoso Baso se diseñó en la flora del país, especialmente en la flor nacional, la orquídea. De hecho, la obra es tan asombrosa que en el 2000 representó a Venezuela en el Festival de Hanover y fue llevada hasta Alemania. Se inauguró nuevamente en Venezuela en el 2008 y en el 2016 tuve la oportunidad de visitarla y conocer este patrimonio nacional. Está rodeada de flores y un jardín. También, por las afueras, hay un teatro en donde se realizan actividades y las personas se reúnen. Es un sitio ameno. El estar bajo los pétalos y ver su movimiento junto con el espectáculo de luces por las noches es verdaderamente increíble. El estar bajo los pétalos y ver su movimiento junto con el espectáculo de luces por las noches. El estar bajo los pétalos y ver su movimiento junto con el espectáculo de luces por las noches. El estar bajo los pétalos y ver su movimiento junto con el espectáculo de luces por las noches.